Docentes, trabajadores de prensa, empleados públicos y de salud se sumaron a las crecientes protestas sociales provocadas por la crisis económica de Argentina. Médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales públicos repudiaron los cambios ya que afectarán a programas de vacunación y de atención a enfermos de VIH, entre muchos otros. La desaparición del Ministerio de Salud, que provocó una oleada de indignación, formó parte de las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri para dar señales de austeridad frente a una crisis económica que ya aumentó los índices de pobreza. Docentes y estudiantes de las escuelas públicas de educación básica marcharon a la legislatura de Buenos Aires e iniciaron un plantón para resistir la creación de una universidad del maestro, con la que el gobierno local pretende sustituir a 29 institutos de profesorados. Trabajadores de prensa marcharon en apoyo a los 357 periodistas que hace dos meses fueron despedidos de Telam, la agencia estatal de noticias. Desde que el 16 de junio la empresa confirmó los despidos masivos, la agencia está paralizada y su situación agrava la crisis general que enfrentan los medios públicos y privados de Argentina, envueltos en despidos, precarización y cierre de fuentes de trabajo. Con información de Cecilia González, es corresponsal en Argentina, Notimex.